Kim Kardashian será cuidada por ex agentes de la CIA, altamente preparados y armados hasta los dientes, después del asalto del que fue víctima en París. El portal TMZ.com informó que Kim se reunió con miembros de la fuerza del ejército israelí quienes fueron ex agentes de la CIA, agencia central de investigaciones, y contrató un nuevo equipo de seguridad. En el nuevo equipo de seguridad de Kim, se encuentran antiguos y experimentados miembros del ejército de Israel y estarán armados hasta los dientes, y por si fuera poco, el vehículo en el que circule Kim, estará fuertemente blindado. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.